Con el objetivo de crear espacios bien tratantes al interior del establecimiento es que se genera la construcción del Agroparque STEAM en el Colegio Juan de Dios Aldea, un enorme huerto educativo que contempla el cultivo y posterior cosecha de alimentos, además de un invernadero y un gran espacio para realizar clases al aire libre. Otra de las razones de su creación es rescatar el sentido patrimonial del castillo, sector en el que se encuentra emplazado el establecimiento. Nuestro objetivo era sacar lo que era el patrimonio de este sector, un sector agrícola donde la Escuela La Rosa, Escuela Quinta, la Escuela F516, que son los nombres antiguos de la Escuela Juan de Dios Aldea, nosotros lo trajimos ahora como parte elemental de la construcción. Por lo tanto, se empezó a generar un agroparque que trajese lo que era el sector como tal, mezclado ahora con la tecnología. Por eso viene desde ahí la búsqueda de estos espacios bien tratantes. Esta construcción fue pensada para beneficiar a los y las estudiantes de la escuela, pero también para generar un vínculo con la comunidad. Desde julio del 2020, los y las profesoras del colegio atendieron estudiantes para realizar apoyo pedagógico en pandemia, considerando las dificultades que las familias presentaban para resolver las guías. Fue así como antes de iniciar el proceso, se realizaba una visita guiada en el marco de la contención emocional, para que alumnos y apoderados pudieran conocer e interactuar en los espacios nuevos de la escuela. El trabajo es para la comunidad, donde lo que se busca es que el profesor, en lo que es su asignatura, él pueda salir y pueda preparar en estos espacios las actividades académicas con los niños. Por lo tanto, los niños eso lo valoran. Esta zona mezcla tecnología, ciencias, matemáticas y kinestesia. Su construcción potencia los ambientes bien tratantes, espacios gratos. Ha sido financiado por los dineros establecidos en la Ley de Subvención Escolar Preferencial, incluidos en el Fondo de Proyectos de Mejoramiento Educativo, y su inversión fue de 45.979.622 pesos. Mezcla la agricultura con la tecnología gracias a un sistema de riego automatizado que se activa por las noches y que permite mantener hidratadas las frutas y verduras que aquí se cultivan. Su construcción se ejecutó en dos etapas. La segunda de ellas, terminada recientemente, contempló la instalación de tres aulas sustentables para la realización de clases al aire libre. Dentro de la innovación, la tecnología, hoy día nosotros sabemos que los niños es muy difícil no que se vinculen a la tecnología, por el contrario, ellos son muy ávidos a la tecnología. Entonces, mezclando lo que es la agricultura, la alimentación sustentable, el proceso productivo, al tener tecnología, riego automatizado, sensor de humedad, pH, un software, permite que ellos vean también la tecnología dentro de estos procesos naturales de producción. Por lo tanto, es realmente novedoso el que el riego automático permita avanzar en la escuela desde lo que es el inicio, desde el agua que pasa de los canalistas hasta el riego completo de este agroparque automatizado. Este agroparque permitirá un trabajo sistémico en conjunto con el Centro de Padres del Recinto para trabajar en periodos de alta recolección como lo es el verano. Así se pretende dar continuidad a la cosecha durante los meses de enero y febrero, reforzando la intencionalidad de su creación, mantener la escuela abierta no solo para los estudiantes, sino que para toda la comunidad como un gran espacio educativo. Nuestro objetivo es vincular a la comunidad al colegio porque eso les hace parte, les hace sentido y lo cuidan, porque la gente lo entiende que es de ellos. Yo creo que eso es lo que hemos procurado como escuela hacer, darle un tema de dignidad, darle un imperativo ético que permita que los espacios bien tratantes como esta escuela puedan también ser usados por la comunidad, no solamente como estudiantes, sino que como familias del sector. Gracias. Gracias.